En tierras prestadas o alquiladas deben trabajar miles de mujeres en Nicaragua que no tienen el derecho a comprarlas. Cada mujer en el país centroamericano tiene que alquilar para poder cultivar, pues la ley que les ayudaría a acceder a parcelas propias no ha entrado en vigor 10 años después de haber sido aprobada. Todas ellas siguen a la espera de que el Estado asigne la partida presupuestaria que contempla la ley creadora de un fondo para la compra de tierras con equidad de género. Lizeth Escalante es una de esas campesinas que con 30 años lidera la cooperativa Mujeres en Acción y hasta hace poco heredó una hectárea de tierra en donde está trabajando sin pagar alquiler, pero no por eso su lucha ha terminado. Ella sabe lo que significa tener una tierra. Para nosotras las mujeres la tierra es algo que nos da poder porque lo vemos como un activo que podemos decidir y nos puede dar seguridad. De acuerdo con Escalante, una hectárea de tierra en cada ciclo productivo de tres meses ha pasado de ser rentada en 18 dólares a tener un precio de hasta 200 dólares. Una de las razones para el incremento en el alquiler de la tierra es que los grandes productores ofrecen más dinero por hectárea y sacan a las campesinas de la competencia. Desde 2010, cuando comenzó la exigencia formal de más de un centenar de campesinas, el gobierno de Nicaragua ha guardado silencio en un país en donde el sector agropecuario representa el 20% del PIB. La Iglesia de Nicaragua Gracias.